Dirigidas al señor ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, pregunta del senador Rufa Gracia, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana E.H. Bildo. Presidenta, señor ministro, le recordamos, aunque seguramente está informado, que dicho convenio se firmó el pasado 15 de diciembre del 2006. Sí, 2006. Asimismo, quiero informarle que el pasado 29 de noviembre del 2016, los dos alcaldes de los municipios afectados estuvieron presentes en el Pleno del Senado, donde ya se preguntó por el estado del convenio. Por lo que hoy, 1.421 días después, pregunto a otro ministro, ¿cuál es el motivo de la liquidación y extinción del convenio de ADIF con los ayuntamientos de la Secuita y Perafor? Gracias, señoría. Señor ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gracias, presidenta. Y muchas gracias, señor Rufa. El motivo de la liquidación y extinción del convenio, por el que usted me pregunta concretamente, data efectivamente del año 2006, y es que tras haber dado cumplimiento a buena parte del mismo, de los objetivos del convenio, este no fue adaptado la recogida en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público de 2015. Y la Abogacía del Estado, en 2019, dictaminó que la falta de adaptación de los convenios administrativos cuyo contenido no se ajuste a los requisitos de dicha ley, al margen del plazo de vigencia antes de octubre del 2019, determinaba la extensión de dichos convenios. Y esa ha sido la razón por la cual se ha extinguido este convenio. Gracias, señor ministro. Senador Rufa. Sí, gracias, señor ministro. El convenio, ni en fecha 29 de noviembre, ni en 2016, ni a fecha de hoy, ha sido cumplido y finalizado por parte de ADIF. Y recuerdo lo que dijo el señor ministro de la Serna en respuesta parlamentaria, y más o menos lo que ha dicho acaba de decir ustedes. Lo que pretendemos es que la comunicación con los ayuntamientos sea fluida. Evidentemente, con estos convenios se ha llegado hasta donde ha sido posible. Promoveré una nueva reunión con los ayuntamientos, como usted ha sugerido, para analizar el cierre de cada uno de los aspectos completados en dicho convenio. Tanto el ministro de la Serna como usted entienden que todavía no están acabados. Señor Ábalos, posteriormente realizamos una reunión con ADIF, con los dos alcaldes y la señora de Castel y Omisdo, y mismo, donde pudimos revisar que el incumplimiento de los puntos primero y segundo no se cumplieron, por ejemplo. Esquerra Republicana también desde el 2017 y posteriormente introdujo enmiendas a los presupuestos del Estado por un importe de 1,2 millones de euros para finalizar el convenio, y no fueron aceptadas ni por el Partido Popular ni por el Partido Socialista. 14 años después de la firma y sin realizar las actuaciones comprometidas, ADIF informa el pasado mes de septiembre al ayuntamiento de la Secuita de una liquidación del convenio por parte unilateral. El ayuntamiento de la Secuita ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid un recurso contencioso administrativo contra la resolución unilateral de ADIF y sobre el incumplimiento del convenio de colaboración. ¿Usted, señor ministro, entiende la situación real y cómo repercute en lo cumplimiento del convenio? Mire, afecta, por ejemplo, directamente a la aportación de agua potable a través del Consorcio de Aguas de Tarragona al municipio, con lo que afecta al suministro de agua, sobre todo en temporadas de verano principalmente, y perjudica también la implantación de nuevas empresas cercanas a la estación del Camp de Tarragona. Ya afecta actualmente a la credibilidad de ADIF, del Ministerio y del Gobierno en futuros convenios con ayuntamientos y otros organismos municipales. Señor ministro, está ahora en sus manos de hablar con el alcalde, señor Eudal Roca. Convoque a la comisión paritaria prevista en el convenio y revise, si es necesario, de nuevo, el estado y el cumplimiento del mismo. Y no deje para la justicia lenta y politizada estos temas que podrán estar zanjados desde muchos años. Gracias, señoría. Señor ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Sí, muchas gracias. Bueno, este convenio, como usted dice, es del año 2006. Efectivamente, yo, buscando antecedentes, he visto que hubo una pregunta, como usted bien dice, en el año 2016 a mi antecesor, el señor Iñigo de la Serna. En aquella ocasión, y no les voy a decir, porque usted ya lo sabe, las obras que se hicieron y lo que quedó pendiente, básicamente lo que queda pendiente es una cuestión de agua, el suministro de agua, que en un principio se preveía que durante los meses de julio y agosto no iba a haber posibilidad de este abastecimiento. Pero no obstante, después, según he recogido yo la respuesta del señor de la Serna, que, sin embargo, desde el 1 de febrero del 2010, el consorcio sí que garantizó el agua para estos meses. Pero bueno, yo no me voy a enrollar con estas cuestiones de si hacía falta o no hacía falta. Yo lo que sí que creo es que hubo un convenio que se incumplió en un aspecto. En otro se cumplió, pero en esta cuestión se ha dejado, se ha dejado morir y, efectivamente, con la reforma de la ley de 2015 hace que prescriban todos aquellos que no se adecuaron. Y este no entiendo la razón por la cual no se adecuó a la nueva ley. Yo lo que le puedo decir es que me ha interesado incluso por el coste de este proyecto, por saber si era tan relevante como para no hacerlo. No me parece que ese sea el problema. Puede ser que este que alegó el señor de la Serna en su momento fuera la razón y es que ya no hacía falta porque se garantizaba el abastecimiento sin hacer o acometer esa obra. Yo lo que le puedo decir, porque, efectivamente, también soy consciente de que el Ayuntamiento de la Secuita ha interpuesto un recurso administrativo, podría decirle vamos a esperar a ver qué dice el contencioso, pero tampoco me parecería que yo estaría afrontando un problema que, aunque no me corresponde, entiendo que un municipio como la Secuita, que creo que está en torno a dos mil habitantes o por ahí, pues me parece que no tiene ninguna proporción este pulso con la Administración del Estado. Por lo tanto, yo lo que le pediría es que retomáramos el tema. Mi propósito es resolverlo. Yo creo que es que se puede asumir perfectamente, pero, lógicamente, tendremos que establecer un nuevo instrumento de colaboración. Por lo tanto, porque el planteo es que nos veamos con estos dos alcaldes de la Secuita y Peraport, si quiere usted mismo también nos puede acompañar, retomemos la cuestión, con un convenio adaptado a la legislación actual. Pero entiendo que no es de entidad la obra como para tener y soportar sobre la responsabilidad de uno ese encumplimiento. Gracias. Gracias, señor ministro.